¡Hola, hola, hola, youtubers y youtuberos! Bienvenidos aquí al canal de SilverNatchPersetes. Hoy estamos con SilverTroll y jugamos contra el Landerledge de Liga de Campeones. No sé si voy a jugar, así que vamos a verlo. ¿Vas a jugar el partido de Liga de Campeones? Perfecto, perfecto. Sabía que esta vez no me dejaría fuera, como pasó ya anteriormente. Así que ya empezamos a jugar todos los partidos y tendremos que intentar controlar mucho el cansancio de SilverTroll, ¿no? Bueno, jugamos contra el Landerledge, en teoría, ¿no? Sería la cenicienta del grupo. Pero claro, nunca te puedes fiar. Acordaros del Sporting, nos metió ese golito y nos relegó a la última plaza en nuestro grupo. Eso me fastidia porque me hubiera gustado empezar bien lo que sería la Liga, ¿no? La Liguilla. Y no pudo ser. Pero bueno, ya intentaremos mejorar, que es de lo que se trata, que es una Liguilla. Y tenemos de ir a tope. Vamos a ver cómo nos sale aquí el grupo. ¿Veis? Manchester va último con un partido perdido y un gol en contra. No puede ser. Así que vamos a por ellos. El Landerledge empató contra el Milan. Así que vamos a ir nosotros a ganar y al menos a situarnos por encima del Landerledge. Venga, venga, ya está aquí SilverTroll llegando. El Manchester United quiere el gol. Vamos a ver cómo la coloca allí. ¡Welbeck! ¡Uf! Lástima, lástima, lástima. Vamos allí. Bien, bien, recuperación. Perfecta. ¿Qué te he visto? ¿Te he visto? ¿Por qué remato de cabeza directa? Bueno, igualmente también llegaba el defensa. O sea, o la tocaba él o la tocaba el defensa. Venga, voy a quitársela. Vamos. Eh, me interceptas de allí. ¿Cuánto estuvo Rooney? Vamos a pasar por aquí. Mira, es Rooney. Ahí, perfecto. Gran jugada de triangulación. Venga, Rooney. Uh, uh, uh. Desde dentro, nivel de fuera del área. ¡Qué buena! Como se la ha puesto... ¡Oh! ¡Dios! Me la había puesto para chutar. Yo iba al tío y me la quita. Y me la quita. Increíble. Ah, no. No. No llego. No. Centro. Muy corta. Acá ya. Presionar, presionar. Ahí. Bien, bien, bien. Muy bien. Aparte de la presión. He quitado la pelota. La recupero. El triunfo. Porque iba afuera esa pelota. A ver. Vamos por aquí. ¿Por dónde vas? Pasos imposibles de nuevo. Ya empezamos con los pasos imposibles. ¿Cómo me hierve la sangre ver estas mierdas de verdad? Que me jode muchísimo. Qué buena. Qué buena. Oh. Se quiso hacer allí Silver el regate. Pero... No pudo hacer. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, bien, bien. Lo hacemos aquí. Ah. Para arriba. El para arriba. No podría hacer un pase en corto. No. Para arriba. Ah, qué lástima. Es que no quiero cansarme tanto. No quiero cansarme tanto. Venga, no puede ser que no hayamos marcado aún, eh. Vamos a quitar la pelota de aquí. Vamos a quitar la pelota de aquí. Y corta la jugada con una gran intercepción. Qué buena. Ostras. Mira que el pase era bueno, pero es que Van Persie no corría nada. Y si lo visteis iba el trote. Y ya, portero perdiendo tiempo. ¡Eta carajo, hombre! No nos podemos ir. Cuánta presión en este partido de Champions. Mira, mira. Conocina. Conocina. Vamos, chicos. Vamos. Vamos. ¿Por qué me la tiras si ves que no estoy corriendo? Es que ni se la estoy pidiendo ni estoy corriendo. Y el tío me da una profundidad que tengo de pincharme a correr. De verdad. Venga ya, tío. Bien. Intercepción sin querer allí. Bueno, pues final de la primera mitad. Ha pasado volando la primera mitad. Porque es que no hemos hecho nada. Así de fácil. El Milan está empatando a uno, por lo que he visto. Tenemos que ganar. Nosotros tenemos que ganar. Cualquiera se puede llevar el gato al agua. No podemos ir empatando los partidos ni perdiendo como hemos hecho los primeros. Venga, hombre. Cuando veo esas pelotas tan altas, es que veo que nos marcarán. ¿Qué hace, tío? De verdad, tío. De verdad. ¿Esto es el Manchester? ¿O me han cambiado el equipo ahora? Pero no parece. Joder. Una intervención fabulosa. Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros. ¿Qué? 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 Pensaba que se caía delante de Silbertron. No ha sido así. Se ha caído en su defensa. Claro. Lo raro es que hubiera caído en el nuestro. A ellos sí. A ellos siempre les cae a los justo delanteros. Justo en el pie. Para que puedan rematar. Pero a nosotros no. A nosotros el día que nos cae, ese día es fiesta. Vamos a ver Silbertron porque Silbertron está. Que ya. Qué buena Silbert. Qué buena Silbert. He colocado. Venga, ya al palo. Vete a la mierda ya. No puede ser. No puede ser, hombre. ¿Cuántos en estos últimos tres partidos? Es que he visto pelotas al palo y para afuera. A saco. No lo entiendo, de verdad. Me da mucho coraje. Vamos ya. Vamos ya. Vamos ya. Que alguien vaya a presionar. Qué buena. Vamos, vamos. Venga ya. Qué buena. Qué buena. Ahí, ahí, ahí Van Persie. Qué como metió el cuerpo Van Persie. Ostras. Pero cómo me fastidia que Silbertron. Es que aún no ha debutado con gol en la Champions. Creo que ha sido el único debut. Porque por ejemplo. Cuando debutó en los equipos siempre marcó gol. Cuando debutó en la selección marcó gol. Pero en la Champions no ha marcado. Y aún no ha marcado. Y es su segundo partido. Así que. Normalmente siempre en los debuts marcaba. Pero en la Champions se resiste. ¿Eso será bueno? ¿Será malo? Vamos a saberlo. Durante su progresión. Vamos así. No me jodas. Estoy intentando hacer el toque por detrás de Espuela. Y me hace lo que le da la gana. Es que. Me da muchísimo. Ahí. Mira, mira. Vamos. 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 Ahí, hombre. A ver qué hace. Vamos a ver. Vamos a ver si en este corne. Podemos hacer algo Hola JRKiller ¿Qué tal estás? A ver Tiene que quedar Silbertron Presionarle Vamos allí Vamos a un minuto 81 A ver si podemos Queda menos Joder, que pase más Light Venga ya, hombre Que control tan brillante No me hagas reír, hombre La pude llevar No Vamos, vamos, quitarla de aquí Venga, minuto 89 Silbertron está buscando su gol en Champions Quiere buscarlo Silbertron quiere el gol Pero no va a poder ser Así que hasta el próximo partido de Champions Pero es raro, Silbert Pobre no ha debutado aún con gol en Champions Y eso duele Eso duele Bueno, el Milan empató Así que nos ponemos segundos De la liguilla Fantástico, fantástico Estar segundos de la liguilla Y el siguiente partido Será contra el Milan Así que la semana que viene No, la siguiente Sean dos partidos Lo más seguro que hay O en un partido Porque lo más seguro Es que me dejen descansar El siguiente Tendremos partido de Champions Fantástico, fantástico Y contra el Milan Ya era hora de tener un rival En condiciones Continúa El estadio de Gracia De Van Persis Subiendo la copa Ganamos muy bien Y bueno, como podéis ver Vamos segundos en la clasificación Empatados con el Chelsea Siguiente partido De liga Así que Y mirad Estoy máximo goleador Con cuatro goles en la liga Increíble Pues bueno chicos Ya sabéis Comentar Puntuar Y nos vemos En el siguiente partido Hasta la próxima